Señora María del Rosario, Orozco Caballero, esposa de nuestro compañero finado, Miguel Barbosa, saludo también a su hija, a su hijo, a sus amigos. A todos, transmito mis condolencias a todo el pueblo de este progresista Estado de Puebla. Conocí a Miguel desde hace muchos años, cuando iniciaba la lucha por la democracia. Hace alrededor de 25 años y trabajamos juntos en Puebla y en todo el país. Tengo muy buenos recuerdos de él y llegó un tiempo en que nos separamos, pero no tardamos mucho en volvernos a unir. Recuerdo que antes de la elección presidencial lo invité. Él estaba de senador por otro partido y lo convoqué para que se uniera y juntos lográramos la transformación que necesitaba el país y que, afortunadamente, está en marcha. Y él aceptó y se adhirió, se sumó a nuestra lucha. En ese entonces, había que decidir sobre la candidatura de nuestro movimiento en Puebla. Y como teníamos una política de apertura, también se invitó a ciudadanos sin partidos, de lo que se conoce como la sociedad civil y recuerdo que uno de estos ciudadanos tenía y considero que sigue teniendo buena fama pública en Puebla. Había participado como rector en una universidad y tenía aceptación, sobre todo, en clases medias. Y quería ser él el candidato. Y le dijimos que sí, pero que la condición era el que aceptara participar en una encuesta para que fuese el pueblo el que decidiera. Miguel quería participar, pero como sentía que estaba llegando, me mandó a decir que lo que yo decidiera. Eso suele escucharse y suceder en política. Cuando hay confianza y le dije que yo no podía quitarle el derecho de participar en la encuesta, que si él tenía interés, que participara. Y se realizó la encuesta y ganó Miguel en la encuesta. Porque puede ser que se tenga buena fama y es conocido en sectores, pero para ganar una encuesta se necesita tener un conocimiento de todo el pueblo. A veces, de manera muy clasista, se piensa que es el llamado círculo rojo los que deben de decidir. Porque la democracia es la participación de todos en condiciones de igualdad. Se vale lo mismo, rico o pobre, y es la mayoría la que decide. Entonces, gana a Miguel y se enoja el que pierde. Aparentemente muy sensato, muy educado y consecuente. Pero cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, se es muy individualista, muy egoísta y sale el cobre. Entonces, brota lo que realmente es la persona. Pueden estar hablando en el discurso que ellos quieren servir y que lo que más les importa es el bienestar de la gente. Pero eso es pura demagogia, o como se dice coloquialmente, puro rollo. A la hora de la verdad es cuando se demuestra si se lucha por la democracia, si se es demócrata auténtico o simplemente se simula y solo se piensa en el bienestar o en el interés personal. Fue Miguel el candidato y salimos muy bien. También enfrentó todo el aparato de ese entonces y por eso los resultados que conocemos. Luego vino otra oportunidad, lo mismo. Querían que ya no participara. Dijimos no, pues él ya ganó la encuesta, ya fue candidato, nosotros sostenemos que ganó la gobernatura y que hubo fraude. ¿Por qué no va a ser el candidato? Y triunfó. Y yo puedo también asegurar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla, que era tan afín a nuestra causa, que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. y ya la había convocado. Y yo estaba pensando en un informe, nada más con miembros del gabinete. Pero, ya ven cómo son nuestros adversarios, muy provocadores. Y se convocó a la manifestación, a la marcha. Pero la iniciativa original fue de Miguel. Y ahí nos vimos porque acompañó con todos los gobernadores, gobernadoras, con la jefa de gobierno, con los miembros del gabinete, con toda la gente. Y antes de iniciar la marcha, ahí estaba, esperándome. Ya lo saludé y pedí que se abriera el espacio y que se cuidara y que se protegiera, porque ya saben ustedes cómo estuvo. Hubo mucha gente. Y luego que hicimos esa marcha, él viene a Puebla y hace también su marcha. ¡Goberto! 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 Por eso estamos aquí, rindiéndole este homenaje, apoyando a Rosario, su compañera de siempre, su consejera, su gran aliada. Y me da mucho gusto que estén aquí gobernadores, gobernadoras, compañeras, compañeros, también integrantes del gabinete, que estemos aquí juntos con nuestro hermano, con nuestro compañero Miguel Barbosa. En este homenaje. Muchas gracias.